Estamos de vuelta en la mañana y tenemos una entrevista especial, tenemos invitada en nuestro segmento Emprende. Se encuentra con nosotros Querube Carrasco, ella es emprendedora y tiene un proyecto muy bonito, se llama Querube Collections. Buenos días Querube, bienvenida en la mañana. Hola, buenos días y gracias por la oportunidad. Bueno, acá tenemos bastantes detallitos muy curiosos que Querube nos va a compartir el día de hoy. Cuéntanos Querube, ¿cómo nace esta iniciativa de este emprendimiento? Bueno, desde niña fui muy artística, pero ya en la universidad estudié en Costa Rica y entonces tuve la necesidad de un souvenir panameño. Un souvenir que fuera bonito, que no pesara y que tuviera parte de nuestro folclore y nuestra cultura. Encontré muy pocas cosas, a mí me encantan las muñecas desde niña, igual que a mi mamá, porque el emprendimiento es con mi mamá. Y entonces... Es decir que tú, estando en Costa Rica, te diste cuenta de que no había nada panameño para que aquellas personas, tanto costarricenses como aquellos que visitaban nuestro país hermano, se llevaran un recuerdo de Panamá o conocieran algo de Panamá. Y tú te diste a la tarea entonces de hacer junto a tu madre todo este tipo de curiosidades. Cuéntanos de qué se tratan estas muñecas, porque la vemos bastante con un distintivo importante de nuestro folclore panameño. Sí, yo quería un souvenir como de muñecas, como de la pollera, por eso fue que empecé. Al principio tuve como clases de muñecas de trapo con otra artesana, pero yo quería como algo... Yo misma creé mi propio diseño al principio de las otras, pero yo quise como algo más práctico, ¿verdad? Entonces, por eso las mías son con magnetos. Y no solo el vestido típico de la pollera de gala o de la pollera montuna, sino también de todo lo demás que incluye los vestidos típicos de Panamá. Por ejemplo, los vestidos de emberá, los vestidos de novebuglé, las congas, las gunas. Y me encantan los colores. Y por eso, entonces, es que hice eso, de la mujer vestida panameña, como un detallito, como un cariño y como un detalle especial para llevar. No solo afuera, para gente que no conoce nada de Panamá, sino también para los panameños que están en el extranjero, para que sientan como un poquito de Panamá. Y me encanta que hayas tenido esa visión y quizás ese fue el momento en donde te dio la inspiración de decir, ¿sabes qué? Este es el momento de crear mi marca. También me gusta que sea un emprendimiento familiar, qué bonito que lo trabajes con tu mami. Hablemos un poco más de la técnica. Yo estoy impresionada de esto. Esto viene siendo, ¿qué? Ajá, eso es ojo, no sé, bueno, le decimos ojo de venado. Ojo de venado, pero tiene... Es una semilla. O sea, el muñequito que tiene Panamá, la vieja, aquí, así en miniatura, como usted lo está viendo, es súper lindo. Háblame un poco de toda la técnica que utilizas en todo lo que es la artesanía como tal. Ok, bueno, eso es con acrílico, pintura acrílica, a mí me gusta también pintar. Entonces, plasmo parte de Panamá en madera, en, como ven, en las semillas con acrílico y lo sello con resina. Wow, esta es madera también, ¿no? Sí, sí. Todo esto es madera. Son cucharas de madera que es para la refri, para un lugar donde pueda uno pegar con magneto. Creo que me llama la atención también que tienes esto donde está el switch para encender la luz de la casa. El tomacorriente también. Es decir, que cada detallito, aquí está, no sé si podemos hacer el... Aquí está en el switch, vamos a agarrarlo por acá. Ahí está. Por acá está. Miren esta belleza. Qué belleza. De verdad, qué lindo. Qué lindo lo que usted puede colocar dentro de la casa también para que haya dentro del hogar, como tú dices, no solo para aquellos extranjeros, aquellas personas que se quieren llevar algo de Panamá, sino para que dentro uno de su propia casa tenga ese detallito de nuestro país. Exacto. En la cocina también pueden poner las muñecas o los tomacorrientes en las habitaciones. O sea, siempre algo de Panamá. Guau, hermoso. Dime algo también, Querube, quisiera que me comentaras si las personas quieren adquirir parte de esta artesanía, ya es la que tienes en venta o tú haces diseños de cero. Es decir, si yo te digo, mira, Querube, yo tengo una pollera en este color, me encantaría tener un detalle de estos personalizados. ¿También lo manejas de esa manera? Sí, sí, con tiempo, claro que sí. ¿Más o menos de cuánto tiempo estamos hablando? Yo siempre digo como 15 días previos. Previos, exacto. ¿Y cuánto te toma cada uno de estos trabajos? Por ejemplo, el tema, porque este, el del tomacorriente, es algo pintado, pero acá estamos viendo que hay que bordar un poquito, hay que coser, hay que tejer. ¿Qué tiempo te toma uno de estos trabajos? Bueno, yo los hago en serie, yo no hago por individual, por ejemplo, cuando hay que coser, se cosen las telas, cuando hay que pintar, porque yo diseño también, yo pinto el diseño de las de gala, cuando hay que adornar la cabeza, cuando hay que coser el cabello, o sea, todo eso es por, como en procesos. Así que, más o menos, para varias, como una docena más, aproximadamente una semana, semana y media. Guau, me encanta también que tienes colocado ese collar, también es otro de tus diseños, ¿cierto? Sí, ajá. Guau, está súper lindo también. ¿Qué consideras que es eso que hace especial a tu colección, querube? ¿Qué te dice? ¿Sabes qué? Esto es lo que es diferente a quizás otros diseños que también han realizado, pero que no tienen ese toque de querube. Bueno, en general, todo hecho a mano. Hecho a mano, único, porque cada diseño o cada cosa que hago es inspirada, entonces yo amo lo que hago y nunca va a ser igual que otra, así que va a ser único empezando por allí. En el caso de, en general de todo, no pesa, el tamaño es práctico y pienso que además de eso, tiene mucho de nuestra nacionalidad y mucho de nuestro folclor, así que... Es exclusivo. Es correcto. Es como un detalle especial para alguien especial. Querube, ¿dónde te pueden contactar? ¿Tienes redes sociales? ¿Tienes el número de teléfono? Si una persona está interesada en ver y, obviamente, adquirir alguno de estos pequeños detalles, ¿dónde te puede contactar? Ahí tenemos en pantalla, arroba querube collection, números de teléfono querube y, además, otros contactos. Ajá, a 65590279 o puede ser también en Instagram, en arroba querube collection. Oye, nosotros hablando de Navidad y mira que ya hay un nacimiento, así que usted contacte a Querube para que ya vaya coleccionando su nacimiento, señores. Mi mamá es coleccionista de nacimientos que, de hecho, le gusta tener de todos los tamaños, así que le voy a proponer esto también, Querube. Me encanta. Felicidades, de verdad. Gracias. Por este gran proyecto que, de seguro, seguirá siendo un rotundo éxito y por ese gran talento también a ti y a tu mami. Gracias, Querube, por acompañarnos en la mañana en nuestro segmento Emprendimiento.